¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que estamos bebiendo ¿Dónde está? Estamos de pita arriba Estamos de pita arriba Todo el camino que entre Que estamos bebiendo Que se canta la consellera ¡Que viva la consellera! Y que vean, y que vean también Que estos siguen Sigan con los chavitos de pie Con cuerdas de oro ¡Que cabrón! ¡Jabrón, amigo! ¡Fabricio Machado! ¡Listo, dice así! ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, bienvenido! ¡Ya no quiero saber más de ti! ¡Baila, Teresito, Cati! ¡Mirante! ¡Holmídate! ¡Holmídate, Cati! ¡Como dice! ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, baby! ¡Oh, bienvenido! ¡Oh, bienvenida! Déjame vivir en mi vida Hoy voy a reír tu amor Con mi gente te doy Con mi gente te doy Hoy voy a reír tu amor Con mi gente te doy Con mi gente te doy Hoy voy a reír tu amor Con mi gente te doy 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 Voy a reír de te Que no te distorsión Olvídate de Ti ¡Aire de sus ojos! ¡Aire de sus ojos! ¡Aire de sus ojos! ¡Aire de sus ojos! ¡Anda, huachita! ¡Anda, huachita! ¡Vaya adelante! ¡Vaya adelante! ¡Están caminando los años! ¡Ojo! ¡Poco, poco! ¡No te voy a ganar un cero ahora! ¡Eso, lo bonito! ¡Anda, huachita! ¡Anda, huachita! ¡Sacadito! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Otra vecina! ¡Otra vecina! ¡Ahora vamos con el vecino! ¡Qué rico! ¡Oiga, qué bonito! ¡Así se ve! ¡Ahora sí se ve! ¡Sacadito! ¡Sacadito! ¡Ese es el vecino! ¡Sacadito! ¡Ese es el vecino! ¡Y se ve a nuestro dueño ministro allá! ¡Eso es! ¡Y debajo de nuestro! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!